¡Ja, ja, 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 ja! ¡No se rían! Perdón, dime, no fue burla. Es que me tragué el simbato. Debe ser muy difícil dedicarse a la lucha libre, ¿verdad? Sí, caray. Yo no sé cómo le hacen los que se dedican a esto. ¿Cómo? Digo, que... Sí, para los malos luchadores debe ser muy difícil, pero para mí es pan conmigo. Debe ser un buen negocio, ¿no? Para los que ganan... ¡No! Digo, para los que ganamos todas las luchas es un negociazo. ¡Qué bruto! No sabe cuánto dinero se gana en esto. Estoy pensando seriamente en dedicarme a la lucha libre. ¡Ja, ja, ja, ja!